Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Es que este texto aint' freaky I don't wanna read it And just to let you know this kanani is undefeated Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read I'm like a wooshie boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty soresale de mi traje No traje panticito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmelo en el equipaje Báileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Taki, 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 t